Oscar Nava Valencia, alias El Lobo, uno de los exlíderes del Cártel del Milenio, aseguró la mañana de este lunes que él pagó personalmente 10 millones de dólares a Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, para liberar droga retenida en Manzanillo, Colima, así como para tener protección e información. A través de su cuenta de Twitter, el reportero Jesús García, periodista de La Opinión, dio detalles del testimonio de Nava Valencia, quien se presentó hoy como un nuevo testigo cooperante de las autoridades estadounidenses. De acuerdo con el reportero, sus declaraciones conectan los dichos de Sergio Villarreal Barragán, mejor conocido como El Grande, un lugarteniente de los Beltrán Leiva, que ya habló la semana pasada en contra de García Luna. Habla de una gran reunión en 2008 con varios líderes, El Chapo, El Mayo, Alfredo Beltrán Leiva, Nacho Coronel, La Barbie, operaciones en Ciudad de México, Querétaro, Cuernavaca, Michoacán, etc. Escribió en su red social El Reportero. Desde el estrado, El Lobo afirmó que el pago de los 10 millones de dólares en sobornos habría sido a cambio de protección e información sobre los rivales, según dio cuenta también el periodista Alan Fewer de The New York Times. Oscar Valencia le dijo al jurado que Arturo Beltrán Leiva y La Barbie Valdés le informaron que el dinero iba a parar a García Luna. También testificó que El Chapo Guzmán le dijo que García Luna trabajaba con el cártel de Sinaloa, detalló el reportero. El Lobo es el cuarto cooperante en rendir testimonio y fue mencionado por Sergio Villarreal Barragán sobre las negociaciones con distintos grupos del narco que pagaban en conjunto a García Luna. Nava Valencia señaló que entregó primero 2.5 millones de dólares a través de una colecta para García Luna y su gente, incluidos Luis Cárdenas Palomino. El cooperante identificó al acusado como exdirector de la Agencia Federal de Investigaciones y como exdirector de Seguridad Pública en México. Las negociaciones, dijo, eran directamente con Arturo Beltrán Leiva, pero afirmó que vio en al menos dos ocasiones a Genaro García Luna. El exlíder del Cártel del Milenio se convirtió este día en el segundo testigo del juicio que revela pagos al exsecretario de Seguridad Pública mexicano, pues El Grande, a lo largo de su participación, describió algunos de los operativos conjuntos entre la policía y el cártel de Sinaloa en la ciudad de Monterrey contra un cártel rival. También narró cómo agentes de la policía le permitieron establecer rutas para el trasiego de cargamentos de entre 800 y 1.200 kilogramos de cocaína varias veces por semana a través del estado de Chiapas, y de cómo la policía informaba con antelación al cártel de futuros operativos para que los traficantes pudieran deshacerse de todo.